Enseguida volvemos con Hamster y Gretel en Disney Channel. Mantenimiento de instalaciones fijas y temporales. ¿Lo he explicado bien? Mira, da igual. Pasemos página. Monstruos a la obra. Nueva serie. Estreno el viernes a las 8 y 20 en Disney Channel. Mini Salve el pingüino. Prueba las bandas de CeraVet. Por una tarde... Guay. Por una tarde... Interesante. ¡Vamos! Por una tarde... ¡Súper especial! ¡Mola! Por una tarde... Completa. Sí. Desde luego. Por una tarde... ¡Genial! ¡Bien! Super Kitties. Pues claro. Hamster y Gretel. ¡Nos apuntamos! Y Ladybug... ¡Yo! ...reparten diversión. De lunes a jueves por las tardes... ¡Pasaremos la tarde aquí! Manga Fotitos. En Disney Channel. Ya estamos de vuelta con Hamster y Gretel en Disney Channel. ¿Quién forma el tubo ilegal del que ha subido hablar?